Desde el sur del planeta Tierra y para toda la galaxia y aledaños, en la fecha de la muerte del gran Fred Astaire, llega nuestro bailarín preferido, nuestro danzarín de cada tarde. Baila el ritmo del juego y la emoción, Luis Alberto Carvallo. Bailarín. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a El Precio Justo, bienvenidos a Canal 4, vivo para vos, ¿qué tal, Daro? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Luis, qué cosa linda. ¿Cómo está usted? Espectacular, viéndote entrar bailando, además, mejor todavía. Oye, Fred Astaire, qué bailarín. Hermoso. ¿Quién era Fred Astaire? Fred Astaire no era el de Cantando Bajo la Lluvia, o si... En realidad... Ahora me entró la duda. A mí también, ahora que me lo decís, pero eso igual es la clave, ¿no? Uno de los grandes bailarines de la historia. Sí, un referendo, sí, sí. Fred Astaire con Jason Roger, eran los dos. Era entonces... Jason Roger. Era, 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 ¿cómo anda? ¿Podríamos hacer un día una superproducción en este programa? Sí, me encantaría. Hagamos Cantando Bajo la Lluvia. Ah, por favor. ¿Verdad? Y hagamos que llueva acá adentro. Y yo somos los bailarines y daros una manguera. Ahí, para que caiga el agua. Hola, tribuna, ¿cómo le va? ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, señores y señores, este juego, este programa tiene juego, tiene diversión, tiene alegría. Y bueno, arranquemos, dale. Recibamos a los participantes, ¿te parece? Dale. Él es Víctor Armentano. ¡Adelante, Víctor! Gladys González. Bienvenida, Gladys. Noelia Díaz. Noelia. Y Verónica Méndez. Muy bien. Me falta Gladys, ¿eh? Me falta Gladys. Gladys, vamos. Gladys. Gladys, yo sé que estabas como mirándome así como enamorada y no te diste cuenta que te habían llamado, Gladys. Yo te escuché. ¿Qué pasó, Gladys? Te escuché. Bueno, Gladys, vamos arriba, Gladys. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a jugar y coticemos. ¡Opa! ¡Ay, cómo me gusta arrancar el programa morfando! ¡Grande, Chino! ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo está todo lindo? Hola, Chino. Chino, no te bajas. ¿Cómo va a ser Instagram? Espectacular. 300. ¿Cuánto? 300. Más o menos, ¿cuánto andamos? Miles. 700, por ahí. ¿En serio? ¿Duplicaste desde la última que lo vi? Tráeme, publicá cosas. Si no, la gente no te sigue. Subió el otro día, subió. Sí, está subiendo, está subiendo. La tengo a Leti como profe. Ah, Leti te está llenando. Estamos ahí, estamos ahí. Vamos a asesorando. Muy bien. En cualquier momento lo vemos haciendo. Productos. Viajando para el mundo. Compre este jabón. Te lo recomienda el Chino. Muy bien, está bien, Chino, muy bien. Gracias, Chino. Muy bien, Chino. ¿Qué es eso? Quédate, quédate a cenar con nosotros. ¿Fondue? Sí, fondue, fondue. Qué lindo hasta ahora, cómo viene. Sí, ¿no? Podés hacer fondue de lo que quieras, ¿no? Con chocolate, con dulce de leche, con frutas, con pancito, como hay acá. Si acá hay pancito, ¿qué creemos que hay ahí adentro? Es queso. Quesito. Porque mismo lo que está acá afuera puede variar también, ¿no? Claro, obvio, puede ser fruta. Carne. Puede ser carne. Asado. Asado. Claro, lo que quieras en realidad, es como un acompañamiento. A ver. Este pancito es con semillitas. Vos, Chino, ¿de cuál querés? Semillita común. Cualquiera. Cualquiera. Vamos a darle con semillitas. Y revolvemos aquí. ¿Qué? Pero no es así. No, bueno. Ah. Es. Ahora sí. Estabas inventando una manera nueva de comer fondue. Quería hacerlo un poco más fino y delicado. Porque, ¿cómo le doy esto al chino? ¿Se chorrea todo, chino? No, el chorrearse no es un problema. El problema es que se va a quemar el chino. Bueno, no. Soplálo un poco, chino. Soplálo un poco. ¿Qué hace? Se va a quemar el chino. Fuerte el aplauso para el chino. Es Iron Man. Y si se está quemando, no va a decir nada. Es un profesional, señor. Es un profesional. Bueno. ¿Está llorando? Le está cayendo una lágrima en el ojo derecho. Che, ¿agüita? No, Dios mío. No, le iba a soplar, pero en épocas no se puede soplar, ¿no? ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde viaja eso? ¿A dónde va? ¡Yuhuu! Cuidado el traje, Luis. Cuidado. Viste, yo te dije que se chorrea ahí. Ahí, ahora sí. Ahí enfrió. ¿Me lo recomiendas, chino? ¿Sí? Es tan malo. Él dice, me quemé yo, quemaste vos. Compartimos el sufrimiento. ¿Cómo está? De una, Luis, de una. Es grande. Es muy grande. Fondo blanco, Luis. Fondo blanco. ¿Cómo está? ¿Qué se le pone? ¿Vino blanco? Está bueno, ¿no? Yo no. Sí, sí, sí. A ver, por ahí. No, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No entiendo. ¿Por qué no? Correte esto, corre esto. ¿Por qué no? Está muy caliente. ¿Eh? Está caliente. No, no está caliente. Comelo ya. Ya lo coméis. Comelo ya. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Ya comelo. No, 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 no. No está caliente. Se sacó el fondue de la boca. Muchachos. A mí no le gusta, no lo obligues. No lo pongan de vuelta, por favor. ¿Quién más quiere fondue? No, bueno. Somos una tribuna entera que queremos fondue, ¿eh? ¿Quién quiere el fondue? ¿Vos querés fondue? Este pincho es nuevo, ¿no? Este es nuevo, sí, son todos nuevos. Cuando se acaben los pinchos, se acaba el fondue. ¿Cómo está? El niño dice la verdad. Por favor, un vaso de agua. ¿Tenemos cobertura acá? ¿Tenemos? Sí. ¿Cómo? Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Cuando pudo respirar. Un crau, un crau, un crau. Bueno, muy bien. Mientras ustedes siguen comiendo, ¿les parece? Vamos a cotizar el set de fondue de 12 piezas. Bien. Bustecillo culinario práctico y divertido para los comensales. Capacidad 1.4 tiene la olla. De cocina de aluminio y teflón. Incluye 6 pinchos y el mechero. Muy bien, Víctor. ¿Cuánto vale? 850. 850 pesos. Gladys. 1.190. 1.190. 1.490. 1.490. Noe. 980. 980. Mirá vos. ¿Qué pasa? Nada, nada. Se quería ir y lo agarré. Nada, te vayas, chilo. Ay, señores. A ver. Sí, sí, hay un... 2.490. Y es Vero quien viene a jugar. ¡Fuerte el aplauso! Hola, Vero. Hola. ¿Andas bien? Bien, bien. Me alegro mucho que estés bien. ¿A qué te dedicas? Clasificando huevos. Momentito. Paren un poco. Este programa... Yo pensé que había... Yo en esta vida... Hasta este programa yo pensé que había visto todo y escuchado todo. No. A partir de este programa empiezo a conocer y a... Seleccionando huevos. Perfecto. Clasificando huevos. Clasificando huevos. ¿Cómo se clasifican los huevos? Del más chiquitito, que es el 4, hasta el jumbo y doble yema. ¿Qué es el jumbo? ¿Pero clasificás huevos o motos? Digo, pará. Porque vos trabajás en una vícola. En una granja, sí. En una granja. Sí. ¿Y en esa granja? A los primeros dos años estaba juntando huevos en unos galpones. Te ascendieron. Ascendió. Y después me picó la gallina y me mandó para... ¿Te picó la gallina? Me picó la gallina y me mandó a clasificar huevos. Y te mandaron a clasificar huevos. Exactamente. O sea, el huevo pasa... Pasa por la máquina y después va sacando sucio, estillado y roto. Y después ya cuando llega ya, ya lleva limpito en el maple, los 30 huevitos. Y cuando sale mal, ya te das cuenta si está saliendo mal. El otro día, el otro día, este... El otro día, en algo contigo fue, surgió el debate de cómo nos damos cuenta si un huevo, mirándolo, o cómo lo podemos apreciar un huevo para saber si está bien. Por ejemplo, adelante, Chino. ¿Por qué este programa? Que los clasifique, Luis, que los clasifique. El día libre le traes huevos, pobre mujer. ¿Qué sería este huevo? Esperá, este no. Este. Tenéme el chino, tenéme el micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué este huevo es más claro que este huevo? ¿Por qué esta diferencia? Porque hay gallina nueva y gallina más vieja. ¡Fuerte el aplauso! Por ejemplo, este es un 1 y este es un 2. Este es un... El clarito es un 1. Y este es un 2. ¿Cuál es la gallina vieja? El clarito. ¿El clarito es la gallina vieja? El que se va quedando sin tinta, Luis. Claro. Se ha volvido. Pará. Ah, eso. El huevo blanco. Es poco que con gallina blanca, pero en realidad no hay mucha diferencia. Acá, en este canastito, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Pero nosotros somos de poner los huevos en el mismo canasto. Quedó tentado. Son todos iguales, salvo el color. Sí, salvo el color. Menos el tamaño, ¿no? Que por peso, ya la verdad no te das cuenta. Si es 1, 2, 3. Suspendemos el peso justo de acá. No va. No va. ¿El número 1 es el más chiquito? No, el más grande. Ah, el 1 es más grande. El más chiquitito es el 4, que es chiquito, y sirve para los carritos cuando venden hamburguesas. ¿Y cómo sabés vos que tiene doble yema? Ah, cuando es extremadamente grande. Ahí es doble yema. ¿Cuándo es doble yema? Aparte van a partes. No van pegados. A ver, a mí me habían dicho una vez que el huevo, por ejemplo, vos lo ves, lo mirás a trasluz. Ah, vente trasluz, ¿eh? La cáscara fina. Quedó tentada. Muy bien, señores, Vero, experta en huevos, va a jugar. Fuerte el aplauso para la experta en huevos. Al gran juego del dinero. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ah, no te veo. Tendría que saber. Vos lo tenés que saber, claro. Tendría que saber. Bueno, está bien. Vamos, ahora el juego del dinero. El juego del dinero, con este juego, usted puede ganar hasta 4.000 pesos en órdenes de coja. Muy bien, Vero. Vero, ahora, Daro te va a contar producto por producto lo que hay ahí, ¿no? Son 6 productos. Vos me tenés que nombrar 4, 4 que valgan menos de 150 pesos. ¿Está? Mirá. Leti, hola, Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando el dinero. Sí, estás, estás. Estás en Narnia. Acá tengo el dinero. Yo te doy 20 pesos. ¿Está? Me decís un producto y vale menos de 150, vos me das los 20, te doy 100. ¿De 150? ¿Eh? De 150. Menos de 150 pesos. Después, si seguís acertando, me das los 100, te doy 500. Seguís acertando, me das los 500, te doy 2.000. Y acertás otra vez, me das los 2.000, te doy los 4.000. Y te vas con 4.000 pesos en órdenes de compra. Dale, te podés retirar cuando quieras. Ahora, pero si perdés en uno, perdés todo. Eso está claro. Productos, Daro. Pincha de tela para maquillaje. Pistola de silicona. Molde para helados. Repasador. Una libreta con espiral de 80 hojas. Y un lápiz con sacapuntas. Un pack de lápices con sacapuntas. Ahí está. Muy bien. Empecemos. Producto que cuesta menos de 150 pesos. El repasador. Bueno, vamos a ver si el repasador cuesta menos. A ver, a ver. Cuesta menos. Muy bien. Fuerte el aplauso. Dámelo 20. Cherviste. Venimos bien, venimos bien. ¿Seguimos? Sí. El pack de lápices. El pack de lápices. Vamos a ver para seguir jugando. Si cuesta menos de 150. Bien. Bien. Fuerte el aplauso. La velocidad. Le doy lo 500. Perfecto. Seguimos. ¿Seguís? Sí. Muy bien. Dime. La libreta. Bien. La libreta. Vayamos por la libreta. A ver si vale menos de 150. Y... Efectivamente. ¡Vamos! Dámelo 500. Te doy 2.000. Ahora sí. Seguimos. No. ¿Te plantás? No. ¿Te quedás con 2.000? Sí. ¿Segura? Sí. 2.000 pesos en órdenes de compra. Vení acá. Esta muchacha tiene... Bueno. No. Ya está. La mano que sigue volando. Más vale medio cena de huevo. Claro. Un maple con todos tastillados. Bien. Bueno. Te espero en la semifinal. Dale. Anda. Señores. El aplauso para Velo. Fuente aplauso. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¿Querés? Ya que me quiere dar plata. Mirá que honesta. No le voy a decir que no. La honestidad. Ah, ¿habías arreglado con Leti? No, pero me la desllevaba. Anda, anda nomás. Luis, es que esto no vale nada. Me lo dan a mí. No, pero te dio lo que ganó. Me dio lo que ganó. A ver, la vincha cuánto... Vamos a ver cuánto ganía. Ya esta era mayor. Para mí eran los moldecitos, ¿no? Ah, muy bien. El molde y la vincha era lo que valía más de 150 pesos. Y teníamos la pistola. Mirá, qué barata. Tomá, yo también te doy plata. Ay, tú qué bien, me voy llena de plata. Llamá al 0-924-24. Me encantó la clase de huevos que tuvimos con Vero. ¿Te lo perdiste? Llamá al 0-924-24 porque el viernes te voy a llamar en vivo. En vivo te voy a llamar y te podés ganar 50 mil pesos. 50 mil, ¿eh? Solo tenés que decirme dónde están, como te mostró Leti recién. Y te llevas 50 mil pesos para tu casa. 0-924-24. Daro. Vamos a recibir a Laura Reyes. ¡Vamos, Laura! Bienvenida, Laura. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Vamos a cotizar, señores. Y... ¡Apa! Qué comodidad, por favor. Ah, no, 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 no. Esto... La comodidad no es para ti. Bueno. La comodidad es para nuestro amigo chainí. El chino se sentó solo, de una. El chino está entregado. Fue de una y se sentó en la canción entregado. No, no, qué sé. No, no. Qué necesidad. ¿Por qué, chino? ¿Por qué? No hay que decir a todo que sí. ¿No? En este país se vuelve de todo, chino, tranquilo. No, es terrible. ¿Eh? Te enteraste... Te lo dicen sobre el pucho para que no tengas... Para que no haya arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, mirá qué linda... Mirá esto, qué belleza. Mirá esto. Uh, mirá. ¿Cómo se llama? ¿Petaca eso? Sí, 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 sí. De maquillaje, con colores, con sombras. Que mirá, lo que vamos a hacer es esto. Yo te voy a dar una clase de maquillaje. Sí, sí. Yo voy a maquillar un ojo del chainí y tú vas a imaginar maquillar el otro. Me tiene que dar igual. Más lindo. Más lindo. Más lindo. ¿Todo bien, chino? ¿Aceptaste esto? No tuve opción. No tuve opción. Está entregado. A ver. Chino, ¿te gustan estos colores o querés que busquemos otros? ¿Están bien? Yo creo que van con tu tonalidad. Sí, sí, yo creo que van. Lo importante a la hora de maquillar es que tengamos un color base que nos dé iluminación en el ojo. Iluminemos a chino. Sí, entonces, luego de iluminar el ojo... Te faltó despear un poquito las cejitas, chino. Bueno. Pero bueno, tenemos el párpado móvil y el párpado fijo. Luego, en el párpado fijo... Vamos al móvil. Lo que hacemos es darle color al párpado fijo, perdón, al párpado móvil para darle profundidad. ¿Cómo lo ves, Luis? Me viene bien. ¿Alguna vez te maquillaste, chino? No. ¿Nunca te maquillaron? No digo, pero no se puede maquillar. Yo me maquillé muchísima vez toda mi vida. Y después tenemos la máscara de pestañas. Se dice máscara de pestañas. Bien. Que para pasar la máscara de pestañas, el truco, cuando se lo vamos a pasar a otra persona, es levantarle el ojo, que la persona incline la mirada hacia abajo, mire hacia abajo. Esto es trabajo insalubre, chino. Y luego... ¿Chino, vos te va a quedar así después? ¡Fuerte el aplauso para el chino! ¡Pero qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! Divino. Luis, ¿aprendiste? Totalmente. ¿Con qué? Yo te voy a dar acá. Yo tengo miedo. Dice que le vas a arrancar un ojo. Tiene poca fe. Tengo miedo. Tengo miedo de arrancar un ojo. A ver, acordate. Primero ilumina todo el párpado para bonificar el color. Viendo la línea del ojo, acordate el párpado móvil y el párpado fijo, que es arriba, el que no se mueve. Acordate del fijo, Luis. Que quede bien iluminado. Así después, con el párpado, en el párpado móvil, le das un color más oscuro, que eso le da profundidad. A mí me quedó muy bien. Se está quedando lindo, Luis. ¿Chino, estás despierto? Ahí está. Vete, así. Bien. Muy bien. A ver cómo quedó ahí. ¡Guau! 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 Impresionante. Acá es donde le tengo un poco de miedo. Acabo, así que eres un poquito más de miedo. Le tengo un poco de miedo al pulso. Ah, y al ojo del chino ni te digo. A ver. Chino, por favor, te pido. Tranquilo, chino. Acordate cómo era, Luis. Soltá el tarrito, agarrale el ojo. ¿Eh? Agarrale el ojo, ¿no? ¿Viste cómo era? Hay que agarrarle el ojo para arriba, ¿sí? Y agarrarle el ojo para arriba. Eso. Y con movimientos zigzagientes. ¡Uy, perdón! Perdón, perdón. ¡Por favor! Tenemos un chino solo, Luis. Cuidalo. ¿Qué le está haciendo? ¡No, no, no! No, 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 señor. Ay, no, Luis, eso no se hace. ¿Está mal? Está mal, me pregunta. El día que el chino se enoje este programa termina, ¿eh? ¡Ah, ja, ja, ja! Ay, 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 ay. Vos te abusás porque sabés que el chino es bueno. Fuerte el aplauso para el chino. Te pongo. No tengo. Muy bien. Ahora el tema es, ¿qué cotizamos? ¿Al chino? Al chino. No, vamos a cotizar la máscara de pestañas, Luis. Muy bien, la máscara. Esa, esa. ¿Eso? Exactamente. Perfecto. Vamos a comenzar por Laura. 239. 239. ¿Noe? 300. 300 pesos, Víctor. 350. 350. ¿350, Gladys? 490. 490 pesos. A ver. A ver, a ver si suena. No suena nada. Uy, qué cerca. Ay, vos 10 pesos. 10 pesos, 10 pesos. 360 pesos es Víctor, el que estuvo más cerca. Fuerte el aplauso. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. ¿Qué te dedicas? Jubilado. ¿De qué? ¿Qué hacías? Era empleado. Empleado, bueno. ¿Yo casado? Sí. ¿Tenés hijos? Tengo tres, cinco nietos. ¿Cinco nietos? Sí. Tengo cinco nietos. ¿Hincha de? Nacional. Dale, gracias, querido. Gracias por venir. Le agradecemos a Víctor, le damos algo y que se vaya. ¿Eh? Ah, no, tiene que seguir. Pero, ¿só fanático? ¿Sos ocio o no? No, no, no. Hincha. Hincha, hincha. Hincha de Nacional. Cocinas muy bien, me dijeron. Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Porque tenemos avero con los huevos, capaz que podamos aprovechar y hacemos algo. Tortilla de papa. Y hacemos pollo a la cacerola. Es rico. Una asadita al horno. Ah, pero veo que no te complicas mucho. Porque el pollo a la cacerola hay que poner todo en la olla. Y el asado hay que poner en la asadera. No, pero así nomás. El pollo a la cacerola. El pollo a la cacerola. Vení, Víctor. ¿Cómo es el pollo a la cacerola? A ver, ¿cómo es el pollo a la cacerola? El pollo a la cacerola. Morrón. Morrón. Tomate en rodajas. Las papas. Las papas. Y pollo. Después otra capa más igual. Primero pongo, hago el frito. Ah, ¿sofritás antes? Sí. Ah, no, yo no. Sí. Orégano, pimento, sal. Y después pongo el pollo, la cebolla y todo. Y ahí empiezo a poner las cosas, las capas. Y después lo dejaron rato. Ah, sí. Estar rato en la... Y si, con juego bien bien. Mis viejos, yo me acuerdo, mis viejos, por ejemplo, agarraba como para que no se pegara, eso. Porque seguro, no podés meter la pata y la rompes todo. Entonces agarraba las ollas así, así. ¿Cómo hacías Luis, perdón? Vos, todo te causa gracia, loco. El movimiento. Pero ahora hay ollas más modernas. En la época de mis viejos, ahora soy yo. Y bueno, ¿vamos a jugar al plinco? Bueno, vamos. Señores, en el próximo bloque, Víctor juega el plinco por 20.000 pesos en órdenes de compra, Luis. Sí, señor. Llamá el 0-924-24. 50.000 pesos el viernes. En vivo te llamo y te podés ganar 50.000. ¿Cómo te muestra Leti ahí cómo se juega? Tenés que adivinar dónde está y te llevas los 50.000 pesos. Pausa, señor director, ya venimos. Vamos a una tanda y volvemos con Víctor. Por este programón del Precio Justo. Seguimos con el Precio Justo. Muy bien, estamos con Víctor para jugar al plinco. Vos acordate de llamar al 0-900-24-24, que hay 50.000 pesos en la rueda. 50.000, ¿eh? Ahí te muestra Leti cómo se juega. Yo te llamo y me tenés que decir dónde están los 50.000 pesos. En este caso está en la cartita número 3. Así que dale, llama 0-900-24-24. Acordate que con una llamada generás dos cupones, uno se va para algo contigo y el otro se queda en el precio justo. Víctor, te tocó el plinco de los premios que regala más. Sí. 20.000 pesos en orden de coja. Pero hay todo un proceso antes que cumplir para poder llegar a los 20.000. Leti te regala una de las fichas. La fichita de la suerte. Esta es la ficha, es segura, es tuya. Pero para lograr los 20 tenés que ganarte tres fichas más. Para eso tenemos un juego previo que es el siguiente. Daro, tabla para pizza. Esa tabla, el precio de esa tabla, ¿empieza con 4 o termina con 9? Empieza con 4. Bueno, si empieza con 4. ¡Sí! Y empieza con 4. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Estamos con 10.000. Ya tenés 10.000, la chance de 10.000. Producto. Tasa térmica de acero. El precio de esa tasa, ¿empieza con 2 o termina con 5? Empieza con 2. Empieza con 2. ¡Y tenemos la ficha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bárbaro, Vito! Ya vamos por 15. ¡Atención! Vamos con el tercer producto. Teléfonos con cable. Perfecto. Ese teléfono, el precio, ¿empieza con 6 o termina con 0? Termina con 0. A ver. Si empiezas, termina con 0. Te digo que... ¡Ay, no! Esta vez no. Mirá, empezaba con 6. Igual te digo que 15, Lucas. Está barro. Está divino. Arriba. ¡Dale! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Víctor, Víctor, sube! Y vamos a ver qué le depara la suerte. ¡Mucha buena suerte! Mucha buena suerte, sí. Mucha buena suerte, le tiramos. Hay que pagarle un... Sí, muy bien. Tiene energía. Bueno, cuando vos quieras. Ahí viene la primera. Arriba, sí, nomás. Está, bien, bien. Decidido. ¡Ay, hay 5, 5! ¡Viene la ficha bajando! ¡Viene la ficha bajando! ¡Ay, no! ¡Cero! De la fútbol, 5.000 igual. Bien. No venía mal, ¿eh? Vos sabés que pensé que caían en 5.000. Sí, yo también. No venía mal. Ahí viene la otra. ¡Viene la ficha bajando! ¡5.000, señores! 5.000 pesos en órdenes de compra. ¡Vamos! Muy bien, y le queda otra ficha. ¡Vamos con la última! Vamos, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Por 5 más. Ahí viene. La ficha de Víctor bajando en este pico. ¡Ah, 3.000! ¡8.000 pesos! ¡8.000 pesos en órdenes de compra, Víctor! ¡Qué belleza! ¡Fuerte la plaza! ¡Bárbaro! ¡Qué bien! ¡Alta compra! ¿Cómo? ¡Está loco! ¡Qué grande, Víctor! Y como siempre digo, 8.000 pesos en órdenes de compra. ¿Eh? Etiqueta negra. ¡Vamos, nene! ¡Ale, dale, adelante nomás! ¡Fuerte el aplauso! Si cumplen todos, tengo un barcito ya. ¡Alguno va a caer, Víctor! Llamá al 900. Pero llamá, dale, porque el viernes te vas a quedar afuera. ¿No vas a jugar por los 50.000 pesos? ¿Eh? Dale, te voy a estar llamando en vivo. En vivo. Y tenés que decirme dónde están, como te muestra Leti ahí. 50.000. Por salir el cupón te ganás 10.000. Son tuyos. Pero 50.000, la verdad que es mucha plata. Todos los cupones se quedan acá en el precio justo. Y son dos. Uno se queda en el precio y el otro en algo contigo toda la semana juega. Así que vamos arriba. Señores, no, vamos arriba los domingos. Señores, un participante más. Vamos a recibir entonces a Mario Eduardo Comba. ¡Fuerte el aplauso para Mario! ¡El aplauso para Mario! Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? La intriga mía es Mario Eduardo. Sí, señor. Porque muchas veces se pone el segundo nombre para cumplir con una tradición familiar. No es el caso. No es el caso. No es que se llamen todos Eduardo. No. Perfecto. Ahí es. O sea que mamá estaba mirando una novela y escuchó Mario Eduardo. Mario Eduardo. Trae para aquí las cosas que nos vamos. Ya nos vamos, Mario Eduardo. Mario Eduardo. Bueno, Carlos Alberto. ¿Qué va a Albert? ¿Te acordás? Carlos Alberto. Ricardo Guzmán. No, está, no, ese no. Vamos a cotizar a... No te ilusiones, Luis. No te ilusiones. Te acabo de reclamar. Acabo de reclamar que nos mandaron unas hermosísimas tazas. Vacías, chicas. Vacías. Así no se puede. Ni un cafecito. Ahora para la tarde. No. Ah, para bajar el fondue. Está diciendo la productora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Un té con hielo. Arrancar un con fondue. ¿Qué tiene que ver? Y seguimos con un cafecito. Un cafecito. Claro, vos que te gusta el cafecito, a mí un café con leche, si me conocen. Y ya está, vamos. Si quieren, ponemos un corte y esperamos. Té con limón también me va, ¿eh? Bueno, parece que no. Vamos a cotizar directo. Me parece que no, porque las chicas de producción están asimilando, no se asimilaron. Ondas, sigan con el programa. Señores, cotizamos. Un jarro kami, exactamente. Hermoso y colorido jarro para tus desayunos. Lindo regalo para ellos, apto para microondas y lavavajillas. Perfecto. Mario, ¿cómo estás vos? 250 pesos. 250 pesos. Gladys. 289. Perfecto. Laura. 119. 119. Noe. 259. 259. Veamos entonces, no hay sonidos. 129 pesos, señores. Es Laura, quien pasa, porque es la que estuvo más cerca sin pasar. Fuerte el aplauso. Dame un segundo y ya estoy con vos, porque este producto lo podés encontrar en la Compañía del Oriente. Visita sus locales en 21 de septiembre, Centro, Carrasco, Aeropuerto, Peatonal, Sarandil, Punta del Este. Aprovecha sus descuentos de 50% en productos seleccionados. No te lo pierdas. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy auxiliar de servicio. Auxiliar de servicio. ¿Sos casados? Comprometidas. Nadie vino nunca, todos divorciados, viudos, juntados, machimbrados. ¿Cómo es? Hay un dicho, ¿no? Bueno, está, es muy viejo. Pero comprometido. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Y esto fue, digamos... Hace dos semanas. Hace dos semanas, pero te... Pará, pará. Digamos, te llevó a un lugar a cenar, te puso el anillo adentro de una copa de champán, en el postre, en tantos lados se pone el anillo, después te lo tragás. En el postre es peligroso. En el postre es bravo. ¿Cómo fue? No, eso en telenovelas. Muy bien, Luis Alberto. Me, 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 piloto. No, llegué de trabajar y estaba en la mesa de luz. ¿Vos viste el anillo? Y me dijo, tenés algo... Y vos ya agarraste y dijiste, ¿con quién estuviste? Que dejó el anillo acá. ¿Y en mi casa? No. No, no, no. No, me dijo, tenés algo arriba de la mesa de luz. Ah, pará. Y estaba el anillo. ¡Que viva el amor, Luis! ¡Que viva el amor! ¿Tenés fecha ya? Todavía no, pero pienso para el año que viene. Bien. Odio la gente que pide matrimonio a la pareja y no fija una fecha. No, me dijo que la fecha la eligiera yo. ¡Un caballero, Luis! ¿Te dijo? ¿Y? Y todavía estoy pensando. ¿Está pensando? ¿Está mirando él? ¿Está mirando? Y bueno, a ver, ¿cuándo tiene que ser el 2023? 14 de febrero. ¿Esa fecha te gusta? ¿Cómo se llama él? Raúl. Raúl, 14 de febrero. Va a haber sol, ¿eh? Va a haber sol. Olvidate, Raúl, 14 de febrero. Estamos todos ahí, ¿no? Vamos todos. Dale. El aplauso para Laura. Para Raúl. Increá, Raúl. Saliste rápido. Te iba a preguntar cómo andabas vos, pero no, no. ¿Cómo? Tenemos que jugar, chicos. Tenemos. Basta, Florencia. Basta. Estoy haciendo un juego acá. No hay problema. Porque vos, digo, te hiciste también, ¿no? Creo que hice yo. Pediste al aire casamiento. ¿Te acordás? Pero estoy muy ocupado ahora. Muy bien. Pero hay fecha. Estamos en eso. ¿Cómo estás? El 14, el 14. Elegí vos, le dijiste también. Estoy pensando en el 29 de febrero. Ah, jajajaja. Estamos viendo, estamos viendo. Ya se van a enterar. Uy, qué pesadilla. Ay, bueno. Señora Laura, va a jugar por ese producto. Parrilla eléctrica. Tecnología de cerámica biocompatible en la superficie de cocción. Ranuras arqueadas que escurran la grasa hacia las orillas para cocción saludable. Control de temperatura ajustable y una potencia de 1.250 voltios. Qué lindo, me encanta. Impresionante la barrilla. No, churrasco, hay vuelta y vuelta. Acá, a mí. Verduras, verduras, va a ser de todo. A mismo, ahora mismo. No, pero no podemos. Bueno, a ver. Vos vas a jugar al rango. El rango es esta maquinita que tenemos acá, donde hay entre el precio, está el precio de ese producto entre 2.000 y 5.000 pesos. ¿Verdad? Ahora, vos tenés que apretar el botoncito verde y en ese momento, este rango que está acá, de 300 pesos, comienza a subir. Y con el botón rojo, vos lo detenés en donde vos consideres que está el precio de ese producto. ¿Está claro? Perfecto. Si lo acertás, te lo llevas. Ese es el premio. ¿Verdad? Y después pasas a la semifinal. Vamos a... Ahí un poquito ahí. Creo que ahí está bien. Después vamos a correr todo el todo y nos vamos a dar cuenta de dónde está la flecha roja. Yo quiero chusmear a veces, pero no puede. No se puede. No se puede. ¿Estás pronta? Vamos. Arriba, Laura. ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Rango, rango! ¡Para elegir el rango! Sigue subiendo. Bien. 3.000, o sea, estaría entre 3.550 y 3.000... Casi 900. Sí, casi 900. Ay, 800, algo ahí. Bueno, que tengas mucha suerte. La verdad no tengo ni idea. Nunca me quieren designar porque dicen que si, si no yo ayudo mucho. Entonces no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueste el aplauso! ¡Qué bueno! ¡Espectacular! Me cambiaron la flecha, es más chica. Te juro que pensé que les se olvidó ponerla. Dije, se olvidaron de ponerla. 3.702 pesos. ¡Espectacular! Laura. El primer regalo de casamiento. Ya está pronto. Nos vemos. Un beso, Raúl. Nos vamos a ver después en la semifinal. Laura, llamá al 0-924-24. Hay 50.000 pesos el viernes. Te voy a estar llamando y te podés ganar 50.000. Me tenés que decir dónde están. Ahí te muestra Leti cómo se juega. Vos me decís en cuál de las tres cartas está y si están los 50, te los llevas. Así nomás. Llama con una llamada. Son dos cupones. Uno se va para algo contigo, donde jugás toda la semana en la rueda. Y el otro se viene para el precio justo. ¡Dale! ¡Vamos! En Tata, renovar tu hogar al precio más bajo es posible. Muy bien. Vamos a recibir entonces a Patricia Carniceli. Hola, Patricia. Hola, Luis. Hola. Producción, ¿por qué Patricia no tiene el cartelito con el nombre? Ay, se cayó. ¿Por qué? Estábamos buscando el cartelito, mirá. Ah, se te cayó. No se cayó, se tiró. Y yo casi echo a todo el personal. No, no sé si. Muy bien. Pati, vamos arriba. Pati, ¿de dónde sos, Pati? De Durazno. De Durazno, qué lindo. Bienvenida. ¿Pero estás de paseo o te viniste a vivir a Montevideo? Te vine. ¿Hace mucho? No, no, estoy en Durazno trabajando. Ah, estás en Durazno y viniste al programa. Exactamente. ¡Fuerte un aplauso para Patricia! Que se vino de Durazno. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a recibir el producto que tenemos que cotizar. Tenemos que cotizar y tenemos que también transformar algo que usamos quizás una vez en algo que le podamos dar más vidas. Vamos a reutilizar, Luis. Vamos a reutilizar, linda palabra. No me salía. A reutilizar. Hice todo un cosa porque no me podía salir la palabra. A reutilizar. Onda, viste cuando te abre los ojos el conductor y te dice salvame, salvame que no sé qué decir y arranca el laberinto. Reutilizar. Vamos a jugar a reutilizar. Por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras que reutilizar un plato de plástico? Igual Frisbee. Es muy buena. Esa es buena. No, mejor no. Con estos platos no. No pueden, con estos platos no pueden. No son buenos para eso. Yo me acuerdo. ¿Se acuerdan? Yo soy grande, ¿no? ¿Se acuerdan que antes, hace muchos años, estaban aquellos juegos chinos con un palo? Con el palito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde está el chino? Pregúntale al chino. Que lo girabas en el palito y estabas así. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No me hizo acordar a eso. No importa. ¿Vos qué idea tenés? Mirá, podemos hacer varias cosas. Es más, si googleamos podemos encontrar varias actividades que podemos hacer con estos platitos. Yo te voy a mostrar una simple y fácil para los chicos. Art Attack. Que podemos, claro, para colgar. Perdón, me fui muy arriba. Más aquí. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, un... No te voy a decir qué voy a hacer. Lo voy a hacer. Le tengo fe, ¿eh? Le tengo fe. Me encantó porque lo pensó. Y no voy a decir por las dudas. Capaz que queda una cosa que no tiene nada que ver. Inventa lo que puedas, Gabi. A ver. No, así tú adivinás qué es. A mí me lo enseñó Flor. ¿Te ayudó? Flor, perdón. Sol. A ver. Bien. Ahí. Y ya le echó la culpa a Sol, ¿viste? No, no. A Sol le quedó hermoso. Me llegó una foto divina. Yo estoy haciendo lo que puedo. Con mi poca manualidad, motricidad, paciencia. Sos la mejor, Leti. Sos la mejor. Ya lo hice mal. Vamos de nuevo. Le ponemos, cortamos el plato así, que parece un Pac-Man. Muy bien. Es ese ruido. Y después lo que hacemos, que no me acuerdo Sol, perdón, de qué lado era. Pero bueno, en fin, le ponemos el pegamento que queramos y lo pegamos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ha formado? Es un Pac-Man con mochila. Y después, si le queremos un poco más de creatividad, le ponemos un ojito. ¡Abrime! Está cerrado hasta que termine el programa. ¡Fuerte el aplauso para Leti! Sí. Se le ve poco la colita al pescado, pero ahí, 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 mirá. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es más, ¿querés que sonría más? ¡Espectacular! ¡Fuerte el aplauso! Bien. Es un artista, Luis. Bueno. Llamaron del museo para pedirlo, ¿eh? Le voy a hacer pequitas. ¡Es una piraña alegre! No sé, pero yo estaba pensando, por eso no me ocurre nada, porque me dicen, hacía algo vos, hacía algo vos. Pero no sé, a ver, pará. ¿Por qué la música? Una media luna, Luis. ¿Qué irás a hacer? Una luna, una luna. El corazón del otro día. A ver. No, 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 no. Uy, sangre, veo sangre. ¿Cómo estás arrancándome por raro, Luis? A ver, no me estoy dando cuenta que está haciendo más que un destrozo a un plato. No, no, porque vos... Está haciendo un colador. Ah, es buena esa. Ojo los dedos, Luis. ¿Una carita? Una... ¿Qué viene ahí? Ah, me muero con la máscara del zorro. Ah, me muero con la máscara del zorro. Quisiera ser un pez para encontrar mi nariz en tu pecera. Bailamos mientras, mientras Luis Tertina bailamos. Ah, me gusta. ¡Fuerte el aplauso! Me gusta. ¡Qué hermoso! Mirá, quédate ahí, Luis. Quédate ahí, Luis. Un diente solo le hizo. No, es la lengua. Es la lengua. Fuerte el aplauso para los dos. Soy un emoticón. Ah, impresionante. Bueno. Vamos a cotizar, si te parece. Sí, yo creo que sí. Los platos descartables son 20 unidades de color blanco de 18 centímetros. Muy bien. Señores, comienza Patti. 150 pesos. 150 pesos. ¿Noé? 130. 130. ¿Mario? No, 25 pesos. ¿Y Gladys? 89 pesos. Perfecto. A ver. A ver. Yo no. Nada. Bien. A ver, o le quiero contar a todos que si alguno de estos participantes en este momento logra el precio justo, se lleva... 2.000 pesos en ordenes de compra. Oh, muy bien. 148 pesos en Noé, la que tiene que pasar a jugar... Fuerte el aplauso. Hola, Noé. Buenas. ¿Andás bien? Bien, 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 bien. ¿De dónde sos, Noé? No, París. ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo. Estudias y trabajas, muy bien. Estudias de mañana, de tarde, ¿cómo es? De noche, estudio actuación y es en la noche. ¿Actuación? ¿Estudias actuación? Sí. Muy bien, ¿te gusta? ¿Ya hiciste alguna obra? Sí. ¿Qué hiciste? Hice comedia el año pasado y ahora estoy con Shakespeare, que tenemos ahora en la boca. Ah, bueno. Loja arrancó. Shakespeare, no, está loco. ¿Y te hiciste? Bien. ¿Vos hiciste Shakespeare, Luis? Vamos a... Yo hice Hamlet. ¿En serio? No, mentira. ¿En serio? Me lo habían creído. No, no. No, lo más creo que... No, hice cosas. Hice el Burgués Gentil Hombre. Estón Carnaval, ¿no? Parodias. Claro. Por la duda. No, capaz que... Bien avisado, bien avisado. No, no, por eso. Vamos a ir a una pausa y después volvemos con Noé para jugar al Super de Luis. Vos llamá al 0900 2424 que hay 50 mil pesos que te podés ganar el viernes. Porque te voy a estar llamando en vivo. Llama. Ahí te muestra, Leti, cómo se juega. Adiviná dónde están los 50 mil y te lo llevas. Dos cupones por llamado. Uno se va para algo contigo y el otro se queda en el precio justo. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Exactamente. Pausa y ya venimos. Vamos a una brevísima tanda y seguimos con el precio justo. Seguimos con el precio justo. Sí, querido Andaro. Y nos habíamos quedado con Noé. En varias salas próximamente. Nuestra actriz preferida. Nuestra querida actriz. Recuerden a Noé. Llama al 0900 2424 que hay 50 mil pesos. El viernes te voy a estar llamando y en vivo. Y jugás por 50 mil pesos. Dos chances. Perdón. Dos cupones por llamada. Y uno de ellos se va para algo contigo y el otro al precio justo. 50 mil pesos. Tenés que adivinar dónde están y nada más. 10 mil seguros son tuyos. Pero 50 mil no está nada mal. Señores, Noé, súper de Luis y se puede ganar 3 mil pesos en órdenes de compra de Tata. Presenta Tata. Hasta el 30 de junio renová tu hogar y dejá tu casa más linda al precio más bajo. Muy bien, aquí está Noé, un carro con un lleno surtido. ¿Vas al súper? Vení, acércate. Lo dudas, que no va al súper. No, no. No tanto. ¿Con quién vivís? Con mis padres. Y tu mamá. Mi padre. Mi padre, muy bien. Dice que se lo he mandado. Dice que se lo he mandado. Muy bien, está perfecto. Yo también, yo soy que lo he mandado. ¿Quién cocina? Mamá. Ah, bueno, se reparte. Acá hay un surtido, hay diferentes productos que Daro te va a ir detallando uno a uno. Uno de estos precios es el que coincide con el surtido que hay en este carro. Vos lo que tenés que hacer es agarrar el carrito y ponerlo de frente en el precio que vos te parezca que es el correcto. Tenés una chance sola, pero te podés ganar dos chances más. ¿Está? Con el juego previo. Producto, Daro. Olla para microondas. Esa olla para microondas vale más o menos de 300 pesos. Más. Ella dice que vale más y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sale menos. Sale menos. Bueno, tenemos otra chance. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Sí, sí. Producto, esponja exfoliante con forma. ¿Puesta más o menos de 100 pesos? Menos. Vamos a ver si sale menos. ¡Ay, no! Bueno. Una chance. Una chance. Y la vamos a aprovechar. Ojo, tenés una chance. Pénsalo bien. Daro, por favor, ¿qué hay acá adentro? Tres aguas sin gas de 2.25 litros. Tres paquetes de pan rallado de medio kilo. Tres latas de atún de 170 gramos. Dos tarros de dulce de leche de un kilo. Tres endulzantes líquidos de 180 mililitros. Dos cajas de leche de un litro. Y dos cajas de hamburguesas de 8 unidades. Bien. Acordate que estás en tata. Yo no sé, el público, pero a veces el público grita, ¿viste? Yo a veces le hago caso, a veces no. Vos haces lo que quieras. Agarrá el tato. Ya miró el público. Ya se dio vuelta. Me parece que el padre empezó a calcular. Acá está. ¿Está papá ahí? Sí. Ah, guay. No sé, no sé. Yo no vi nada. La mirada fue derecho al padre. A ver. A ver, Noé. Vamos, Noé. Vamos, a ver que tenés tiempo. No, no, no hay apuro, ¿eh? A ver. Muchas veces pasa, ahí va, ¿ves? Y ahí la tribuna dice... ¡Uh! El padre grita, no. Me parece que el padre... El padre grita, no. Bueno, está. Yo le entendí, yo le entendí. Me aconsejó, pero yo lo entendí. No entendiste. Está, lo dejamos acá. ¿En serio? Sí. Está. ¿Lo puede cambiar, producción? Sí. ¿Lo puede cambiar? Sí. ¡Hagamos yo por el padre! Me dijo que sí, la producción me dijo que sí. Bueno. Bueno. ¿Vos decís? Ahora sí. Pregúntenle al padre antes por las dudas. No, el padre gritaba, el cuarto, el cuarto. Le gritaba, ¿no? Sí, gritaba el cuarto. Y el cuarto es este. Así que vamos a ver si ese carrito vale dos mil tres cuarenta y nueve. Y te digo que... ¡Fuerte el aplauso para el padre, mi joven! ¿Viste, papá? Hay que confiar en papá. Hay que confiar en papá. La sabiduría del padre. Gracias, Noe. Nos vemos en la semifinal. Nos vemos. Dale. Ahí está. Tres mil pesos en orden de compra. Llamá al 0-900-24-24 el viernes en vivo. Te llamo y jugás por 50 mil pesos. Sacamos un cupón. Ese cupón se gana 10 mil seguro. Pero si adivinás dónde están los 50, te lo llevas a los 50. 0-900-24-24. Acuérdate que son dos cupones por llamado. Uno se va para algo contigo y el otro se queda acá en el precio justo. Daro, recibimos a Raúl Buliacini. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¿Estás bien, Raúl? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Bienvenido, Raúl. Vamos a cotizar, querida Leti. Y ahora te quiero ver, ¿eh? Es tu momento. No, ¿cómo es mi momento? ¿No? ¿No sabés? ¿Tejer? Claro, Luis. No. Te re veo haciendo bufanditas, escarpines. No, no sé, ¿tejer? ¿Tú no le hiciste escarpines? ¡No! ¡Ay, Luis! ¿Cómo no hiciste ser escarpines, Luis? No, no sé, ¿alguien sabe tejer? Nadie sabe tejer. Nadie sabe tejer. ¡Nadie sabe tejer! ¡Nadie sabe tejer! Atrás de cámara tampoco nadie, ¿no? Igual te digo que con esas agujas finitas, ¡uy! Das para hacerte una bufanda 10 años, ¿no? Porque, por lo general, cuanto más gruesas son las agujas, más rápido vas porque el punto va volando. Además creo que tienen números, ¿no? Sí, claro. Estas son de 3 milímetros. ¿Seguro? No, pero es mucho. Es mucho. Y con esta, mirá, con este hilo fino y esta aguja, te haces una bufanda como para el invierno que viene. 2025, por ahí. Bueno, muy bien. Pero bueno, ¿a qué jugamos? Vamos a, ¿cómo a qué jugamos? Claro, vamos a jugar algo. ¿Cómo hacer? Pero no, no, no. Pero, si lo sostenés desde, 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 no, no se puede. Acabo de inventar un juego. A ver. El circo de Leti. Un cotonete. A ver. A ver, Luis, dale, dale, dale. El circo de Leti, Luis. ¿Qué pasa? ¿Sirve esto también para, por ejemplo, vete acá. La mamá ya. Alcanzame el coso. ¡Pásame la cabeza! ¡Alá! Che, ¿había que devolverlas? Y vamos a cotizar dos. Ahora es una y media. ¿Había que devolverlas? Me torció. Puede ser para... ¿No? No, no. ¿Vas a una brochette? ¡Ah! ¡Ay! Traten de no lastimarse. Sí, hay que tener cuidado. Cortemos con esto que va a ser un accidente. Una desgracia, Luis. Bueno, muy bien. ¡Ay, qué recuerdo! Yo me acuerdo que mamá, por ejemplo, con mamá, ella traía la lana, por ejemplo. A veces no se compraba. Claro. Se compraba. En bolsa, claro. Se volvía. En el... Como una madeja redonda. Pero mamá te lo ponía así en la mano. Claro. Así. Vos estabas así. Y tenías que quedarte ahí. Y al otro lado le daba. ¿Vos se acuerdan de eso, no? Sí, yo me acuerdo. Qué grande que esto... Ah, ¿vos te acordás? Sí, mi abuela con mi abuela también estábamos así y durita y ella iba enroscando. ¿Qué tenemos que cotizar? Dos agujas de tejer de aluminio de un grosor de 3 milímetros. Perfecto. Son las agujas. Marraúl. 102 pesos. 102 pesos. Mario. 120 pesos. 120 pesos. Gladys. 350 pesos. 350 pesos. Pati. 100 pesos. 100 pesos. A ver. Ahora sí. ¡Apa! 109 pesos. Raúl. ¡Fuera! ¡Un aplauso! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¿Cómo andas, Raúl? Está muy tarde. ¿A qué te dedicas? Ahora estoy sin trabajo. Estoy... Sin trabajo. Desocupado. Cocinero. Sí. Bueno, atento. Si alguien precisa de un cocinero, se comunica con la producción. Acá andamos precisando de cocinero, pero es para amor famoso de otro lado. Muy bien. ¿Sos casado? No. Estoy en pareja. ¿Estás en pareja? ¿Hace mucho? Tres años. Tres años. ¿Es verdad que la especialidad tuya es la cazuela de mondongo? Exactamente. La cazuela de mondongo es la especialidad. ¿Cómo hay gente que no le gusta la cazuela de mondongo? A mí no me gusta, Luis. Si sabías, te traía. Es terrible. Como no le gusta la cazuela de mondongo, ¿qué le pones a la cazuela de mondongo? La cazuela de mondongo lleva mondongo, brazuelo. ¿Qué es brazuelo? La brazuelo es la pierna del cerdo. Ah, la patita, el chancho. No, la patita no, la pierna. La patita es donde tiene la pezuña. La pierna hacia la rodilla. ¿Y la cortás chiquitita? La chiquita. ¿La dejás con el huesito? Sí, con el huesito, sí. ¿Qué más? Pechito de cerdo. Y después, bueno... ¿Choricitos? Choricitos, ni hablar. Después, chorizo colorado. ¿Porotos? ¿Algún porotos? Lleva porotos, garbanzos, pancetas. Todo. Guarda el hígado, la patita. No, no, tenés que estar muy bien. Guarda el hígado. ¿Vos tocás la guitarra y cantás? No, no, es un hobby que tengo. Bueno, sí, tocás la guitarra y cantás. Tocó la guitarra. ¿Folclore? Sí. ¿Tenés pinta de folclore? Me gusta el folclore y el canto popular, me gusta. ¿Artista preferido? Ah, hay una cantidad. Larbono a Carrero, me gusta mucho. Los Olimareños, por supuesto. Oh, los Olimareños, que vos elegís más álbumes. Y el sabalero, que soy de Juan Lacaze. ¿Ah, vos sos de Juan Lacaze? Sí, lo más grande, el sabalero. Bueno, qué lindo. Bueno, vamos a jugar al 7 de la suerte con Raúl. A ver. Cheques de la suerte. Gracias, Leti. Vení, Raúl, acércate. Yo te voy a dar 7 cheques. 7, mirá. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vos lo que tenés que hacer es colocar en ese lugar el precio de ese producto que ahora Agaro te va a contar. Ahí tiene que ir el precio, cifra por cifra. A medida que vos me vayas diciendo, si acertás la cifra exacta, bárbaro. Venimos, no, vamos. Ahora, si no la acertás, vos me tenés que dar la diferencia de la verdadera en cheques. La idea es que cuando termines de decirme todo el precio, por lo menos te quedes con un cheque en la mano. ¿Va? Yo te lo guardo, está bien. Empezó a fondear. Ahí te ganás ese producto. Exactamente, que es un frigobar con capacidad para 48 litros, frío y húmedo. Con estantes de vidrio, dimensiones 44,5 x 47 x 50 centímetros. Eficiencia energética a más. El precio de ese producto es el que hay que averiguar y ese es el producto que te vas a ganar. Divino. Si lográs completar el juego y quedarte con un cheque por lo menos. Vamos, ¿pronto? Pronto. Primera cifra, ¿con qué número empieza el precio de ese producto? Con el 7. 7. A ver. 8. Bien, uno solo, bien. Arrancamos muy bien. Arrancamos muy bien. Arrancamos muy bien. Un cheque solo, le quedan 6. Segunda cifra. 4. 4 dice... 3. ¡Bien, bien, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Bien, benifino, Raúl. Vamos, Raúl, que no ni no. Siguiente. El 6. 6. ¡Vamos! ¡Bien, Raúl! Te quedan 4 cheques. 4. Estás ahí, ¿eh? O sea, lo mínimo tenés que reales por 3 para llevarte el frío barro. ¡Qué bárbaro! Vamos, Raúl. ¿Estamos? Vamos. Es 4. 4 dice Raúl. ¡No! Por 1. No te lo puedo creer. Por 1. Te devuelvo los 4. Me está... Es joda. Ay, por 1. Eran 5 que había que decir. A ver, dámelo. Pará, dame, dame. Mostremos, mostremos. Acá lo tengo acá. Decía 5 y ya está. Ya está. Ya está. Bueno. ¿En serio? Acá está, mirá. ¿Viste cuando uno duda ahí? 8.358. ¡Fuerte el aplauso para Raúl! Nos vemos en la semifinal, Raúl. No, no, no. Cómo me duele cuando pasa esto. Y aparte, re lindo premio. La paso mal cuando pasa esto. Quiero que lo sepan. Bien. Pero bueno. Te voy a pedir, por favor. Pasa la final. La oportunidad de la vidriera. ¿Tenés idea de la vidriera? ¿Sabés qué? No, nunca la miro antes. ¿Viste que yo voy antes? ¿Dónde van? No, no, no. ¿En serio? ¿Me vas a hacer hacer una maldad? No, no, pero bueno. ¿Querés que yo voy a llamar? Te voy a ver. Te voy a ver. Llama al 092424. Sí, dale. Llama porque hay 50.000 pesos en la rueda. Perdón, en la rueda. Me confundí con el otro programa. No importa. Todos los kioscos. Llama 50.000 en una de las tarjetas. Ahí te mostró Leti cómo se juega. Así que dale. Te voy a estar llamando el viernes en vivo. En vivo te estoy llamando. Y 50.000 pesos pueden ser... Qué lindo. Tuyos. Así que dale. Metele llamar al 092424. ¿Vos sabés qué? Últimamente... ¿Qué pasa, Luis? Siento que a mi casa le falta como... Le falta chispa. No sé. No sabés qué pasa. Pero no, Luis. Te voy a pasar unos tips para dejar tu casa como nueva y convertirla en un verdadero hogar. A ver si me convence. Sí, claro. Lo primero es pasar por cualquier tata o mismo en la web y aprovechar la promo Renová tu hogar. Tenés un montón de productos para agregar estos detalles a tu casa que lo hacen el verdadero cambio. Hacen un verdadero cambio. Y, obviamente, que créeme, Luis, porque hacen la diferencia a sus pequeños cambiositos. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, mira, ¿sabés qué me encanta? Ya estoy entrando en e-commerce de Tata. En e-commerce de Tata para ver este... Ah, bien, ya. Wow, ya estoy. Te convencí, ¿viste? Es que tenés tiempo hasta el 30 de junio y acordate que renová tu hogar al precio más bajo es posible. ¿Qué? En Tata, renovar tu hogar al precio más bajo es posible. Muy bien, vamos a llamar al próximo participante, Daro. Él es Raúl Buliacini. Vamos adelante, Raúl. No, no, Raúl, no. Raúl, yo no me acuerdo. Perdón, perdón. No me acuerdo la mía. Iris, Iris. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Iris Villanueva. Adelante, Iris. Vamos, Iris. Muy bien, señores. Hola, Luis. Hola, Iris, ¿qué dices? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Andan bien, muy bien, por suerte. Gracias por venir. Bueno, que tengas suerte. Gracias. Vamos a ver qué cotizamos, Leti. Sí, aquí vengo. ¿Qué trajo? Mirá, traigo todo esto. Ah, me muero. Bolitas. Bolitas, ¿te acordás? No. Y el bochón. Estaban las bolitas y el bochón. El bochón. Ah, que valía más siempre, obvio. Dos dientes de leche me costaste, gordito. Razo va de la vieja, pero te tengo yo. Qué linda canción. Qué linda canción. Qué lindas que son, ¿no? Sí, son raras. Muy lindas. Las canicas. Las canicas. Las canicas. Pedía mucho Chavo del ocho. Es que se quedó con mis canicas. Re lindas, la verdad, muy lindas. ¿Vos a dar a la abuelita? Sí, sí, sí. ¿Vos jugás a la abuelita? Sí, a la abuelita, a la payana. Sí, sí, soy de esa época. Qué linda la payana, con Pedregullo. Sí, claro, con Pedregullo, sí. Con el Pedregullo. Se encontraba en la calle, claro. Bueno, qué parro. Vamos a jugar. Yo no sé si tengo dos opciones. ¿Cuál? O hacemos un círculo acá y jugamos, o te desafío a invocarlo acá en el punto del precio justo. Vos decidís. No es malo, el precio justo no está mal. ¿Te gusta? ¿Cómo vos decís que lo podemos hacer ahí? Dame, dame. Porque me parece que se va a deslizar más. Esperá, porque no tengo dónde apoyar, así que permiso. Tres. Estamos como en casa. ¿Te doy tres? Sí, porque si no, nos vamos mañana. Ay, me re gustan, che. Me haré unas caravanas con esto. No, ¿cómo? ¿Cómo caravanas? No, bueno, pero... Lo enganchás acá, mirá. Pará, vamos a hacer así. El juego es este. Sí. Vamos a jugar a la bolita mezclado con las bochas. Es un invento que están haciendo en este momento. Que quede en el círculo, tiene que quedar en ese círculo. En el círculo. Pero yo te puedo tirar la tuya para afuera. Claro, es decir, claro. Sí, 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 claro. Es una mezcla de bochas. Yo acá y vos ahí. Bolita y tejo. Pero ahí, ahí. ¿Estás? Bien, acá vos. Al pollo. Ahí te dije que se iba. Es que el piso resbala mucho. Es que resbala mucho. ¿Viste? Pará. Vamos a ver. Nos vemos. Es una mezcla con fútbol ahora también. Terrible esto. Metemos ni una. Ay, 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 ay. Seguido de largo. Pero pará, pará, que está cerquita. Esa. Ay, le mató el doblez ahí. Última. Vamos a ver si voy con la tercera. Ah, bueno, no pudimos. Vení, vení acá. Vení, vení, vení para que me haga la bolita. Te empezamos, porque hay que hacer el hoyo. Exactamente. El hoyo. ¿Te acordás? Claro, es verdad. Hacer el hoyo. Tampocito en la tierra. ¿Cómo era gañota era? No vale gañota. ¿Qué es eso? Sí, pero gañota era cuando agarraba la bolita. Sí. ¿Entendés? Agarraba así la bolita y así así. Pum. Te lo empujabas. Te tirabas. Claro. Era así. O hacía así y paraba. ¿Y eso que era gañota o qué era? Hacer esto. Ah, trampa. Debo, lo pivoteo. Ah. Trampa. Muy bien. Vamos a cotizar, si les parece, la bolsa de bolitas. Una bolsa de bolitas. Siris, ¿cuánto sale? 69. 69 pesos. Mario. 130 pesos. 130 pesos, Gladys. 79 pesos. 79, Pati. 80 pesos. 80 pesos. Bien, junté todas porque si no nos íbamos a agarrar un patinón. Imagínate. Ya que una se la quedó rocha. Sí, sí. Bien, vamos a ver. 199 pesos, Mario. Fuerte el aplauso. Ese es el que estuvo más cerca y no se pasó. Exacto. Muy bien, Mario. Adelante, Mario. Querido, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿De dónde es usted? Soy oriundo de Trinidad, pero vivo en Canelones. Oriendo de Trinidad, vivo en Canelones y se vino a Montevideo a hacer el precio justo. Vino a Montevideo a precios justos. Muy bien, ¿a qué se dedica? Soy seguridad. Muy bien. ¿Está casado? Sí, señor. ¿Hijos? Dos. ¿Dos hijos? ¿Grandes? Sí, y dos nietas. Y dos nietas. Qué lindo, va. ¿Tiene algún joven y se va a pasear con las nietas? ¿Qué hace? Y caminamos mucho. Vamos a la plaza. Muy bueno caminar. Sí, sí. Vamos a la placita, jugamos y ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo se lleva con el tema de las compras, el súper? Y cuando me dejan, voy. ¿Cómo cuando? ¿Por qué? No, no, no. No me diga que usted es de esos gastadores compulsivos. Sí, sí. Vuelve de súper sin un mango. Siempre hay algo que se precisa. Y la agarramos. Viste que comprás cosas y no sabés para qué las compras, las tenés ahí. Bueno, muy bien. Vamos a jugar al Tum Tum, Mario. Vení, Mario. Vamos a ver qué te podés ganar. Claro. Esto es una maravilla. Tremendo premio, es tremendo premio. Parrillero barbacoa portátil. Incluye una gran bandeja de goteo de aluminio para atrapar los goteos de los asados. Las patas se desmontan del recipiente para facilitar el transporte. Separador de carbón para cocción indirecta, muy fácil de limpiar. Y además, un juego de seis copas para tomar vino de vidrio con una capacidad de 385 mililitros. Luis. Muy bien. ¿Cómo estamos con el vino, Mario? Bien, bien. ¿Tinto, un buen tinto? Tinto, tinto dulce, catejondo de vudú. ¿Eh? Ah, metí un catejondo. Tinto dulce, catejondo. Paraguay 22, 53. Bueno, vamos a ver. Siguiente largo. No pasa nada, Mario. Igual me lo cobran a mí. Mario, allí están todos esos números. Vos tenés que ir ubicándolos en los diferentes casilleritos de las cifras. Bien. ¿Está? La primera cifra que completes es el producto que te ganás. Los números no se repiten Así que bueno, mucha suerte Tenés el parrillero Las copas y un ahorrito Una chanchita Es como un consuelo Para el vino Bien, vamos Vamos, el 2 Número 2 Arrancate el fenómeno 7 Arrancó por los primeros 8 8 Bueno, metió uno en cada uno A ver, vamos arriba Mario El 5 Ay, las copas Vamos por uno por las copas Siguiente número 9 Vamos Vamos Mario El 4 Vamos Sabes que bueno que está Le ponés un poquito de carbón Un carboncito ahí Una colita cuadril Y no tengo que prender el parrillero Por eso, obvio Cuando son Voy a quince nomás Claro, seguí El 3 Bueno, el que viene Define Porque le falta uno a cada uno El 6 Vamos ¡Llega! Se llevó el parrillero ¡Qué lindo! Arriba Mario Felicitaciones Nos vemos después en la semifinal Para ver quién juega por la vidriera A ver, a ver Acá está, eh 2.649 750 y 138 pesos Ahí está Perfecto Muy bien Gracias Leti Por favor Qué lindo premio Bueno, llegó el momento Daro Sí señor Sí señor Vamos a recibirlos ¿Te parece? Llamemos Verónica Méndez Víctor Ametrano Laura Reyes Noelia Díaz Raúl Buliacini Y Mario Comba Y el parrillero de Mario también Y el parrillero que lo traiga Mario Así estamos bien Bueno, vamos a ver un poquito más acá Bueno, vamos a ver qué pasa con la rueda En la rueda ustedes tienen que lograr el número 100 O lo más cerca del 100 Ahora, si logran el 100 Así lo hagan todos Se ganan 2.000 pesos en órdenes de compra, Luisa Además de pasar a la final Exacto Vero Mucha suerte Gracias Vamos Vero Con fuerza Perfecto Y una vuelta ¡Eso! Ahí arrancó Ya dio una vuelta Por lo menos tiene que dar una vuelta Y ahí se fue ¡Ay, se pasó! Y 70, 45, 10 65, 30 30 30 Quedate por ahí Puede ser Vamos a vivir Víctor Bueno A ver, Víctor La vara está en 30 A ver Vamos con todo ¡Eso! Se la jugó al 100 Calculó, calculó el 100, Víctor No, se pasó ¡Ay, un poquito menos de fuerza! Pero, pero ¡Uh! 90, 70 45 45 45 Laura Muy bien Mucha suerte Laura A ver qué pasa Ya llegó el 100 Yo llegó el 100 Ahí Bien Vamos, Laura Vamos, Laura Ahí vamos con Laura Con fuerza Laura decía la técnica de la fuerza Sí Los 45 De Víctor A ver 70, 45, 10, 60 ¡Uh! 85 ¡Cincuenta! Viste que vamos aumentando de a poquito De a pochito Noe Cuando vos quieras Nuestra cultura actriz Vamos, Noe Vamos, Noe Eso Bien A ver Ya llegó la primera vuelta Capaz que llegaba la segunda Con el 100 ¿Viene? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡75! ¡75! ¡75, Noe! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Qué barbaro! ¿Cómo está esto? ¡Impresionante! ¡Está picadito! ¡Vamos, Raúl, eh! Ahí vamos A ver, Raúl Ya pasó el 100 ¡75, eh! ¡75 o más! ¡95! ¡95! ¡95! Bueno, Mario ¿95 o 100? ¿No te queda otra? No hay chances Te queda otra, Mario ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Que no se achique eso! ¡Ahí va, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pato el 100! ¿Y el 95? ¿Y el 95? ¡95! ¡95! ¿Vamos a desempatar? ¡Hay que desempatar! ¡Dale, Raúl! ¡Dese empatando! ¡Che, qué final! ¡Qué final! ¡Qué tensión! ¡Qué final! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ahí está, perfecto! ¡Ahí viene Raúl! ¡Bien, Raúl! A ver... ¡Y... ¡85! ¡85, Raúl! ¡No está mal! ¡Vamos arriba! ¡Se saludan los contrincantes! ¡Es fair play, Luis! ¡Fair play! Nadal y Federer se están saludando a la mitad de la... ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Dale, Mario! ¡Muy bien! ¡A ver qué pasa! ¡A ver cómo vamos ahora! ¡85 de nuevo y semos que se llegue desempatando! ¡A ver! ¡Nos vamos a las 10 de la noche! ¡Y... ¡Ah! ¡Y el aplauso para Raúl! Bueno, Raúl, llegamos a la final. ¡Llegamos a la final! Ahora vamos a averiguar qué hay en la vidriera, pero antes tenemos que cumplir con un paso que es el averiguar cuántos segundos tenés para jugar conmigo después. ¿Vale? Vamos para el otro lado, ¿dónde está la escribana? ¡Hola, Raúl! ¡No, Raúl es él! ¡Raúl es él! ¡La escribana ya no sabe ni los nombres! ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Raúl! ¿Qué tal? Les dejo en confidencia el sobre de la vidriera. Acá está el precio de la vidriera. ¡Con qué estilo se va! ¡Qué! ¡Tremendo! Bueno, muy bien. Apretá el pulsador, Raúl, averigüemos. ¡Dale! Averigüemos cuántos segundos vas a tener para el más y menos que vamos a jugar por la vidriera. ¡20 segundos! ¡20 segundos! Vení por acá, Raúl. Vamos acá. Quédate acá conmigo. Vamos a echar a ver qué hay en la vidriera. No tengo idea. Vamos a ver. Leti nos muestra y Daro nos cuenta qué hay en la vidriera. Es un cuarto de sueños para tu princesa unicornio, Luis. Esta minicama con techo estilo Montessori, el colchón de eco bambú y la almohada lavable es el complemento ideal para descansar en una luz de arco iris. La muñeca de tela y las pantuflas multicolor le aliaden la magia que quieren las niñas, Luis. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver. Ahora te va a repetir Daro todo. Dale. Parate acá nomás. Raúl, mirándome a mí. Yo te voy a decir 3, 2, 1, comenzamos. Y me vas a tener que decir las cifras, yo te voy a decir menos y más, claras, cifras claras que se entiendan. Daro, repétime lo que hay en la vidriera. Cama infantil, colchón de 150 por 70 centímetros de eco bambú, almohada lavable de espuma, muñeca de tela. Muy bien. ¿Estás pronto? Pronto. 3, 2, 1, dale. 11.000. Menos. 9.000. Más. 9.500. Más. 9.800. Más. 10.000. Más. 10.200. Menos. 10.150. Menos. 10.145. Menos. 10.138. Menos. 10.130. Menos. 10.117. Menos. 10.111. Menos. 10.100. ¡Tiempo! ¡Oh, 10.043! ¡Ay, 10.043! ¡Oh, 10.043! ¡Grande, Raúl! ¡No vemos, Raúl! ¡Que pasen muy bien! ¡Daro! ¡Se terminó el programa! ¡Y nos vamos! ¡Pasamos, precioso! ¡Chau! Como siempre. Espero que hayan disfrutado de sus casas. ¡Nos vemos! ¡Chau, Luis! ¡Chau, Danito! ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡Que pasen bien!